Paula es una bendición en nuestras vidas, no la cambiaríamos por nada del mundo y tampoco nuestros días a su lado. Nos llena de luz, de alegría y de un amor tan puro y tan especial que basta con solo mirarla para que ilumine nuestras vidas enteras y nos dé toda la fuerza que necesitamos. Si nos preguntan por qué queremos la cura para el síndrome del Angelman, diríamos que para que ella pueda ser más independiente, logre valerse por sí sola y pueda comunicarse de diferentes maneras con los demás. Te amamos mucho Paula. Paula es una bendición en nuestras vidas. No la cambiaremos por nada en el mundo, ni en ningún día a su lado. Nos da la luz, con la alegría y con un amor. Y con un amor especial. Hay suficiente para mirarla para iluminar nuestra vida toda y nos dar toda la fuerza que necesitamos para continuar. Si nos preguntáramos por qué queremos la cura para el síndrome del Angelman, diríamos que para ella ser más independiente y conseguirlo para y comunicarse con las personas de diferentes maneras. We love you so much Paula. We love you so much Paula.